El famoso boxeador Julio César Chávez Jr. habló en sus redes sociales sobre su relación con Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, ex líder fundador del cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Durante una transmisión en vivo, en su cuenta de Instagram, el boxeador aseguró que Ovidio Guzmán, es el tío de su hijastra, Frida Sofía, primogénita de su esposa Frida Sofía, y es que años atrás, ella tuvo una relación con Edgar Guzmán López. Ovidio, el ratón, el es tío de mi hija, que ha sido mi hija durante mucho tiempo, lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una buena persona, yo no sé lo que dicen en otro lado, mencionó el hijo de la leyenda. No le gusta el ratón que él canta su canción, no le gusta, no quiere que la cante. Pero Ovidio, el ratón, él es tío de una, de mi hija pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces, si es, lo conozco bien, y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que dicen en otro lado, la verdad, no me gusta meterme yo, como se portan conmigo, aquí los que me dicen a la madre me doy cuenta, y los que no, me doy cuenta, y eso puedo decir yo de la gente, no puedo decir nada más, y la verdad, mi respeto es, no porque, por algo malo, la verdad, mi respeto es para él. Profugal, me va a ayudar a Chapiza, es que Chapiza es mucha Chapiza, la Chapiza es mucha Chapiza, yo creo que a la familia, a la señora, a su hermana, a toda esa, la gente, no, no, no me enredes, no me enredes, tengo pensado, es que yo no sé que piensen, y no he visto yo las leyes, pero, no, me gustaría hacer como yo soy, ir a donde yo tenga que ir, con quien sea que me junte, o sea, con quien sea, no me importa que profesión tenga, si es bueno, que es malo, ir y que salga, que salga aquí, y, o que me, que me, que me salude, pues, y ya, o sea, me gustaría que, que sepa la gente, pues, que yo soy boxeador 100%, y que me junto con todo el mundo, o sea, hasta de un, hasta que vende chicles, flores, eh, el, el, el RP de un antro, los toys, con el ratón, con todo el mundo, o sea, yo puedo, me llevo bien con todos, y gracias a Dios, se me da, eh, la posibilidad, y quisiera como brindarles a ustedes esas, esas cosas que no salen en cualquier lado, explico, yo me llevo con todos, a mí no me liguen con nadie, como digo, el único parentesco que tengo es con este muchacho, porque es el, el tío de mi, de mi hija, pues, y por eso nada más, con el video, uh, me llevo bien con el video, la verdad, ni nos vemos, la verdad, ni nos vemos, porque nos tenemos, le tengo mucho aprecio y yo, y no quiero yo, saber nada yo, de, 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 de cosas, pues, que dicen de él, y eso no me interesa, como el tolo, mi primo, también lo quiero mucho, es que a veces es muy difícil lo que dicen en la tele, y lo que realmente eres, me explico, la gente se va por lo de la tele, ahora, mucha gente que te quería antes, y te ve en la tele, ay, es que el otro, no, yo no soy así, yo veo a la persona, a, a él, a los ojos, a quién es, cómo se porta, y base a eso, me, 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 me doy cuenta de quién es la persona, si el muchacho, este, que este, familiar, me, me vea haciendo algo, algo malo, él sí me, me ayudaría, y él sí me quisiera que yo no, que yo no tomara ni nada, él, ellos me cuidan.